Tercer puesto esta noche es para... ¿Para quién? Señores, vamos a la pausa y después de la pausa, el tercero y la definición. ¿Quién es el ganador de Gran Cuñado? Vamos a la pausa, rapidito que se viene el ganador. Vamos a la pausa, ya volvemos, gracias Travel Rock, gracias Bro, ya volvemos, vamos. ¿Quién ganará? Vamos. Enseguida seguimos con paz, es showman, showman. No, you look so good, so good. Nuevo Silver Protect, de NBA for Men, lo que los hombres quieren. Muy pronto, Andy Cossnettor. Freddy Villarreal. Y Daniel Toñetti, nos van a mostrar otra mirada de la realidad. Zoom, mirá de cerca. Muy pronto, en el 3C. En la comunidad Movistar, internet móvil es gratis hasta septiembre. Aprovechalo con un Movistar LG KP570. Chequea tus mails, estés donde estés. Comunidad Movistar, conectados podemos más. Había un punto que nunca se animó a mover. El tiempo pasaba y el punto seguía quieto. Un día llegó una melodía y el punto empezó a bailar. Se movió sin parar. Y cuando miró para atrás, vio que había dejado de ser solo un punto. Ahora era una línea. Kinetic Design es la nueva corriente de diseño de Ford, que dibuja las líneas de sus autos a partir del movimiento. No te pedimos tanto, pero en menos apurado vas a vivir mejor. Cuídate. Y si el dolor igual aparece, vamos a estar ahí para hacerte sentir mejor. Y Bupirac, vas a estar bien. El 24,333% de los argentinos no dice Pepsi, dice Pexi. Ellos también quieren ahorrar. Por eso ahora tienen Pexi. Mostaza Merlo ya celebra este inigualable hito gaseosil. Festejemos de Ushuaia la Quiaca y de Mendoza las Toninas. Porque ahora no solo ahorran lo que dice Pepsi, sino también ahorramos lo que decimos Pepsi. Celebremos con emoción este libre albedrío pronunciativo. Si tomás Pepsi, ahorrás. Si tomás Pepsi, también. Las mujeres no somos todas iguales. Por eso hay un Dulcolax para cada una. Yo elijo las perlas. Son suaves y delicadas. Dulcolax. Es suave, confiable y predecible. Mañana vas a estar bien. Mostaza se pronuncia full o fao? No sé. Yo siempre fui a la pelota. Si tomás Pepsi, ahorrás. Si tomás Pepsi, también. ¿Qué es una casa? Para mí es el lugar donde entran todos mis sueños. Donde siempre hay alguien para contarme un cuento. Hay muchos tipos de casas. Algunas están adentro de otras. Pero lo que todas tienen en común es que siempre hay alguien que las cuida. Un día descubrí que mi casa también estaba adentro de otra. De una muy grande. Que necesita mi ayuda. La tuya. Y no puede seguir esperando. Todos juntos podemos hacerlo. Sumate. Con Ariel, Magistral, Ace, Oral B o Pampers, podés colaborar con la asociación Conciencia. Para darle a tus hijos las herramientas que necesitan para construir un mundo mejor. Solo tenés que ingresar el código de tu envase en la web. Nuestro hogar nos necesita. Porque... Nuestro mundo es nuestra casa. La acidez frecuente afecta a un alto porcentaje de adultos. Si tenés acidez más de dos veces por semana, BuscaSan24 te alivia. BuscaSan24 actúa sobre los factores que producen la acidez. Aliviando los síntomas durante las 24 horas con una sola toma diaria. Y posibilitando la recuperación de la mucosa estomacal. BuscaSan24 te calma la acidez. Un producto de Bellinger Ingelheim. ¿Sos de Capricornio? Ay, no te la puedo creer. El ex de mi hermana también era de Capricornio. Ay, qué casualidad. ¿Vieron eso, no? No, no. No vimos nada. ¿Qué? Mi hermana... ¡Chau, chicos, suerte! ¿Tú no habías escopiado? Eh... No, no tengo novia. Tu instinto no se equivoca. Hamlet. El más rico sabor a chocolate. Comenzar de nuevo. Hoy empiezo a trabajar. Venga, vamos a ponerte linda. Que esta noche nos vamos de juarga. No, no, no. Apostando todo. Para que usted lo pase bien. Con la alcumbarra, la gana. ¡Esta! 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 Por miedo a fracasar. Esto es mala, ¿eh? Puedo ser peor, ¿eh? No me jodan. No me jodan. Trabajemos en paz. No me jodan más. Tratame bien. Ojalá en algún momento podamos reencontrarnos también. Quiero hablar con Carlos. Este miércoles 22.45 en El 13. ¿Quieres los secretos del Kamasutra? Es mi tío César, pero en realidad se calienta por todo O como diría mi abuela, le salta la térmica Coincido en que César debería relajarse Pero qué bueno que todavía se apasione con lo que lo rodea Están los que creen que la familia nos elige Y estamos los que volveríamos a elegirla Para nosotros está H2O, perfecta Para los que no buscan ser perfectos Media hora En tu vida no hay tiempo para un dolor Actron Rápida Acción elimina rápidamente los dolores corporales intensos Gracias a su cápsula blanda Actron Rápida Acción, de Bayer Ahora H2O, viene con un cuarto de litro más Gratis, un regalo perfecto Para los que no buscan ser perfectos H2O Ellas quieren calentar tu celular este invierno Mandá frío al 2112 Recibí sus historias hot diariamente Y sin cargo adicional, descargá sus contenidos más atrevidos Frío al 2112 Seguimos con más de Showmatch Señoras y señores 2 y cuarto, enorme expectativa